Ya chiquillos, buenas tardes ahora de manera oficial. Comenzamos con nuestra clase número 33 en lo que va de este año. Y por supuesto lo que hoy día nos convoca es hacer una síntesis de contenidos de estequiometría de reacción. Recuerden que ahí está RX, es la forma oficial que tenemos de abreviar, ¿cierto? La palabra reacción que tanto ocupamos durante este primer año medio, después en segundo medio, tercero medio, y así sucesivamente. Bienvenidos específicamente el primer año medio A y el primer año medio C a la clase de hoy impartida para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga, siendo día jueves 4 de noviembre del 2021. Tal cual como me decía Marlon, y como tal vez todos tienen la misma duda, vamos a hablar un poquito acerca del temario de la prueba. ¿Qué es lo que la profe va a preguntar? Pero para eso necesito que vayan respondiendo lo que yo les pregunte. Ya recuerden que aquí no podemos ser todos muditos, porque si estamos todos calladitos, esto es un monólogo y no una clase. La clase es más enriquecedora en la medida de que ustedes, los estudiantes, manifiestan lo que tienen claro y lo que tal vez necesitan reforzar. ¿Ya? Así que eso. Continuamos entonces los contenidos para la prueba de mañana. Recordar que esta prueba es de alternativas. Para algunas preguntas van a tener que, por supuesto, calcular, ¿ya? Quizás el número de moles, o la masa, o el número de partículas, tal cual lo hicieron en el trabajo, pero la prueba no va a estar solamente centrada en el cálculo, en saber cuánto es. No, también tienen que tener claro, chiquillos, qué es el fundamento teórico que los lleva a aplicar esa estrategia matemática. Yo no fui en una clase y dije, miren, chiquillos, estos son los moles, cálculenlos. No, al contrario. Primero tenemos que tener una base sólida de qué es la estequiometría. La estequiometría es aquella ciencia que se dedica a medir la masa en una reacción. ¿Cuánta masa tengo? ¿Con cuánto estoy partiendo en mis reactantes? ¿Cuánto producto quiero formar? Y esa forma nosotros la aprendimos a través de las leyes ponderales. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles eran estas leyes ponderales que nosotros estudiamos, chiquillos? La ley de la conservación de la masa. Muy bien, señorita Cristal, excelente. Aprovecho de saludarla. No la había saludado. Ahí viene Antonio. Entonces vamos a poner ley de conservación de masa. ¿Solamente hemos trabajado esa ley o hemos aprendido alguna otra? Vimos otras más. Vimos otras más. Cristal, mire por aquí por el chat. Anaís me dice, profe, ley de proporciones múltiples. Excelente Anaís, también aprovecho de saludarla. Ley de proporciones múltiples. Recuerden, la ley de conservación de masa decía que nosotros no podemos destruir ni inventar la materia. Tenemos que, si empezamos con cierta cantidad, terminar con cierta cantidad. Ustedes después en la realidad de un laboratorio se van a dar cuenta que a veces no se cumple esa ley. ¿Por qué? Porque de repente se nos puede caer. Pero no es que deje de existir, sino que hay una transformación hacia un subproducto que no es de interés. ¿Ya? Y aparte de estas dos leyes, había una como entre medio. ¿Cómo se llamaba esa? Muy bien Ignacio, excelente. Ignacio nos dice, la ley de proporciones definidas. Ya, ley de proporciones definidas. Las abrevio así, ya para no estar escribiendo todo el tiempo, pero ustedes ya saben de qué consta cada una. Entonces mañana en la prueba, probablemente la profe pregunte de qué se trataba cada una de ellas. O que ustedes puedan inferir, cierto, qué tipo de ley se está aplicando en un cierto ejercicio. ¿Ya? Y todo esto tiene que ver, ¿por qué? ¿Por qué sigo preguntando de las leyes y ese contenido lo evaluó la clase pasada? Porque resulta que la clase, o sea, la prueba pasada, perdón, la clase anterior, nosotros vimos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo vamos a saber cuándo ellos se mezclan y cómo se mezclan según las leyes ponderales? Ya, entonces ustedes tienen que tener este contenido claro. ¿Para qué? Para que el día de la prueba o en la próxima evaluación, que va a ser la última del año, no vayamos a guatear, cierto, con las notas, como se dice vulgarmente, sino que tengamos un rendimiento. Y más que un rendimiento, chiquillos, que ustedes se vayan con la sensación de que sí, aprendí en este primer año de enseñanza media donde conocí la química, aprendí lo que es la química en primero medio. Ya, con eso yo me doy por pagada. Algunos van a tener 7, otros van a tener 6, otros 5, quizás a algunos les ha costado más. Pero recuerden que la clase siempre va a estar hecha para todos. ¿Ya? Entonces, recordemos que la proporción definida y la proporción múltiple nos hablaban básicamente de cómo se iban a mezclar estos reactantes. Yo no puedo mezclar el oxígeno, por ejemplo, con la cantidad que yo quiera de hidrógeno, sino que ellos tienen que obedecer una proporción y quizás el oxígeno cuando se mezcla con otro compuesto no se va a mezclar en la misma cantidad porque eso va a depender del reactante con el cual se estén mezclando. ¿Ya? Y eso es lo que nos hablan estas leyes propuestas por Antoine Lavoisier, por el señor Proust y el señor Dalton. Bueno, ya chiquillos, ¿qué otra cosa voy a preguntar mañana? La cantidad de partículas y el número de abogadro. ¿Es lo mismo el número de abogadro con la cantidad de partículas? ¿Será lo mismo? ¿Es que el número de abogadro es como la cantidad de partículas en condiciones normales de depresión y temperatura? En un mol, muy bien, las condiciones normales de depresión. ¿Ya? Dígame. ¿En un mol cuánto hay? En un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23. Muy bien, excelente. Y recordemos que esas partículas, ¿qué podían ser, chiquillos? ¿Esas partículas? Átomos. ¿Átomos y qué más, Marlon? ¿Qué más aparte? ¿Moléculas? Átomos y moléculas. Muy bien, entonces, si la profe pregunta por átomos, o si la profe pregunta por partículas, o la profe pregunta por moléculas, estoy haciendo hincapié a que ustedes ya saben que en un mol siempre van a haber 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Mi pregunta es la siguiente, chiquillos. ¿Este 6,02 por 10 elevado a 23 es un número muy, muy, muy pequeño o muy, muy, muy grande? Muy grande. Muy grande. Excelente. Muy bien, chiquillos. Es muy grande. Por lo tanto, hoy día me surgió esa pregunta en clases con el primer año medio B, y yo les dije, ¿por qué ustedes van a empezar a ver notaciones científicas? Porque recuerden que es una herramienta matemática que nos permite escribir números o muy grandes o muy pequeños en un número más amigable. En un número que no tengamos que poner, no sé, chorrocientos ceros en la calculadora. ¿Por qué? Porque ahí agregamos un error humano. ¿Qué pasa si me equivoco en un cero? El resultado va a estar malo. Entonces, acostúmbrense a trabajar de manera ordenada. No se les puede olvidar este por 10 elevado a 23. Si se les olvida y me ponen solamente el número sin el por 10 elevado a 23, el ejercicio va a estar malo. ¿Ya? Porque recuerden que en un mol hay muchas partículas. Y por eso el señor Abogadro implementa esta constante. O sea, tercer punto del contenido a evaluar el día de mañana. Relaciones de masa, masa molar y moles. ¿Cómo se relacionan estas relaciones de masa? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de quién? ¿Cómo se relacionaban, chiquillos? ¿O no sabemos qué relación hay entre la masa y la masa molar y el número de moles? Nadie sabe, nadie se acuerda. ¿Cómo se relacionaban? ¿Cómo se calculaban los moles, chiquillos? Multiplicando la masa molar por la masa. ¿Los moles multiplicando o dividiendo, Marlon? Se necesitaba uno. Los moles es dividiendo. Dividiendo. ¿Ya, Daniel, lo escuchamos? Ahora sí. Fuerte. Ejemplo, ya, quiero calcular masa. Tendría que, ejemplo, usar alguno de los dos para llegar a descubrir cuál es la masa. Exacto. Que los tres dependen en este sí. Excelente. O sea, muy bien, dio en el clavo. Todos dieron un aporte muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que estas relaciones de masa nos dicen masa, masa molar y moles. Pero resulta que si yo tengo dos de ellas, voy a calcular la que me falta. ¿Ya? Acuérdense del triangulito. Yo les enseñé un triangulito. ¿Se acuerdan de ese triángulo, no? De la clase que vimos el triángulo. Y yo dije, el triangulito va a tener dos pisos y el primer piso va a tener dos piezas. Entonces, ¿quién es lo que manda? Manda siempre la masa. Porque eso es algo que yo puedo medir. Yo puedo ir a una balanza y decir, esto masa, 500 gramos o 200 gramos. Y a partir de esa masa yo la puedo transformar en que, en la masa molar, perdón, aquí vamos a poner los moles, porque si no me va a quedar muy desordenado. Entonces, en los moles, ¿cierto? Que yo voy a calcular, ¿cómo? Como la masa dividido en la masa molar. Entonces, esa triada que les decía yo en la mañana a los chiquillos y que ahora les comento a ustedes, es indispensable para que ustedes puedan saber. Si quiero calcular la masa, multiplico moles por masa molar. Si quiero calcular la masa molar, divido masa en el número de moles. Y si quiero calcular los moles, divido la masa en la masa molar. ¿En qué se mide la masa, chiquillos? Gramos, mol. ¿La masa solita? La masa en gramos. Ah, perdón, gramos. Muy bien, Anaí, Marlon y Cristal en gramos. Y recuerden que los gramos los simplificamos o los simbolizamos, mejor dicho, con la letra G. Ahora sí, don Marlon, ¿en qué se mide la masa molar? Gramos, mol. Muy bien, Daniel, gramos, mol. ¿Y dónde encontramos esta información, chiquillos? En la tabla periódica. En la tabla periódica. En la tabla periódica, muy bien. Recuerden que todos pueden participar. Si no se animan a participar por el micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Yo igual los voy a leer. Por ejemplo, Anaí siempre es una fiel al chat. Y yo ahí la voy leyendo, ¿cierto? Y ella va participando y yo me doy cuenta que está participando, o sea, que está comprendiendo lo que vamos haciendo. Quienes no entiendan, pueden decirme, profe, de manera anónima, puede explicar de nuevo y yo lo voy a hacer encantada, ¿ya, chiquillos? Ahí llegó la cata. Vamos entonces. Y obviamente, este N, ¿quién representa? Los moles. Moles. Mol o moles, ¿ya? O sea, lo pueden poner en plural o en singular. Otro aspecto más que voy a valorar en la prueba es el que tiene que ver con volumen molar. ¿Quién me puede hablar de qué es lo que es el volumen molar y esto que dice CNPT? ¿Qué será? CNPT es en condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien. Condiciones normales de presión y temperatura. Recordemos que era una atmósfera. ¿Y cuántos grados Celsius? Muy bien, Ignacio, Cristal y Marlon, excelente. Ya. Y díganme, así como el número de abogado era una constante, era una cantidad que yo tenía siempre en un mol, ¿qué decía el volumen molar? Yo sé que el volumen es el espacio que va a ocupar cierta cantidad de sustancia. Entonces, ¿un mol cuánto espacio ocupaba? Aquí por el chat me llegó una respuesta. Ah, muy bien. ¿22,4 qué? ¿Gatos, perros? Litros. Litros, pues, porque podrían ser 22,4 lechugas. O 22,4 lentes. Pero no, tenemos que especificar porque ustedes tienen que trabajar con unidades de medida. Y por último, haciendo referencia a lo que vimos en la clase pasada, tiquillos, va a entrar solamente de manera conceptual, ya, o ejemplificadora o ejemplificativa, como podríamos decirlo, ya como el pancito con queso, la idea de reactivo limitante y reactivo en exceso. Recordemos que el limitante era el que estaba en mayor cantidad, ¿cierto? ¿Ese era el limitante? No, ese era el que está en exceso. Ah, el que sobraba es el que está en exceso. Bienvenida, Jenny, adelante, no se preocupe. Este reactivo en exceso, entonces, es el que está en mayor cantidad y el limitante es aquel que si se acaba, yo ya no puedo seguir con la reacción química. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿de qué depende la obtención de un producto? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿De qué depende la obtención de un producto? ¿De qué reactivo? ¿De qué reactivo? ¿De qué reactivo depende? ¿Del limitante? Del limitante, porque se me acaba y pues ya no puedo más. Si a mí se me acaba, por ejemplo, el agüita y me quiero hacer un tecito, puedo tener todas estas bolsas de té, por chiquillos. Pero si no tengo agua, no puedo llegar a mi producto, que es tomarme un tecito calentito. Ya. Así que eso. Vamos entonces, voy a presentar el objetivo de la clase, que se me corrió en la diapo, pero obviamente lo que estamos haciendo es sintetizar contenidos relacionados con estequiometría de reacciones químicas. ¿Están preparados entonces hoy día para empezar a contestar un par de preguntitas para ver cómo estamos para mañana? ¿Están listos o no están listos? Quiero saber quién está atento a la clase. Vamos respondiendo por el chat o reaccionando con monitos como la Mayra. Muy bien. Muy bien, Marlon. Me voy a pasear por las ventanitas porque tengo que ver quién está atento. Vamos reaccionando con un monito. Muy bien, Anahid. ¿Quién más está por aquí? Nadie más. El Teba. Juan Pablo con un monito real. ¿Quién más? Nadie más parece que está atento. Pucha. No van a haber decimas para mañana entonces porque aquí nadie, nadie más. Muy bien, Leandro. Excelente. Lucas. Martín. Ahí aparecieron más. Ah, y por el chat también. A ver quién está por aquí. Estamos listos, dijo la Sofía, la Cristal, el Daniel, la Sofía, el Gin, Jenny, Juan Pablo, el Ignacio, y ya él. Muy bien. Ya, entonces, ahí me animé un poquito. Si no, vamos entonces, chiquillos. Como actividad inicial, yo sé que ya hemos pasado harta parte de la clase hablando en el temático y básicamente activamos todos los conocimientos necesarios. Me van a decir ustedes cómo podríamos hacer, con ideas que ustedes tengan, con palabras, explicar un poquito lo abordado en la unidad de estequiometría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes me van a decir conceptos y yo voy creando un mapa conceptual aquí, en la clase. Entonces, nuestro eje central es estequiometría. ¿Qué estudiamos en la estequiometría, chiquillos? ¿Qué estudiamos en la masa? Estudiamos la masa. Pongámosle materia. Y de ahí ejemplificamos masa. Entonces voy a poner aquí, hacia abajo, masa, como me dijo Cristal. ¿La masa en qué se mide, Cristal? Gramos. En gramos. Entonces, la masa, que ya sabemos que la medimos en gramos, ¿cierto? Y que obviamente, cuando nosotros hablamos de la materia, ¿cómo representamos lo que le ocurre, la transformación que tiene la materia? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan de esos dos conceptos que vimos el semestre pasado? Que no eran iguales, pero que se referían a... ¿Ecuaciones químicas? ¿Y reacciones químicas? Muy bien. La materia presenta reacciones químicas que se simbolizan, ¿cierto? A través de ecuaciones químicas. Todo esto lo voy a subir, chiquillos. Ya, por si no alcanzan a tomar los apuntes de manera ordenadita, yo voy a subir este mapa que estamos construyendo al Classroom. Entonces, ya sabemos que la estequiometría quiere cuantificar, saber, ¿cierto? Cuánta materia tenemos, que la materia obviamente sufre una transformación a través de una reacción química que se representa mediante una ecuación. ¿Quiénes son los participantes de estas ecuaciones químicas? ¿Quiénes eran los que participaban aquí, chiquillos? Los reactantes. ¿Quién más? Los productos. Los reactantes y los productos, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros tenemos que decir, ah, estos reactantes y estos productos, ¿cierto? Que están presentes en una reacción química. Queremos saber cómo están reaccionando. ¿Y a través de qué? A través de la masa. Entonces vamos a hacer una flechita hacia acá y una flechita hacia acá. Para que ustedes se den cuenta, todo se conecta con la masa. Todo está relacionado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cuantificar, queremos contar cuánto hay. Entonces ahora ustedes me pueden decir, según los que vimos al inicio de la clase, chiquillos. ¿Quién más se relacionaba con la masa? ¿Quién se relacionaba con ella? La masa molar. La masa molar. ¿Y quién más? ¿Quién más? La masa molar. ¿Y quién más? ¿Cuál era el resultado de la masa y la masa molar? Muy bien, Mayra. Muy bien, Daniel. Los moles. Entonces, aquí llegamos a nuestros amigos moles. Que son muy protagonistas en lo que nosotros vamos a empezar a estudiar para la próxima unidad. ¿Ya? Tiene que ver mucho con este geometría, pero ya nos vamos a ir a reacciones en sí. Y ya no vamos a trabajar solo con masa. Sino que ahora nos vamos a dar cuenta que los moles nos van a permitir identificar, básicamente, cuándo hablamos de reactivo limitante y cuándo hablamos de reactivo en exceso. Pero resulta, chiquillos, que estos moles nosotros los podíamos transformar a cantidad de partículas y también, a su vez, a volumen. ¿Cómo eran esas constantes? ¿Me las dicen? ¿Me dicen cómo eran esas constantes de relación? 22,4 litros. Muy bien. 22,4 litros. Y esto sería volumen molar. ¿Cierto? ¿Y este volumen molar en qué se mide? En condiciones normales de presión y temperatura. Tienen que acordarse de ese apellido. Porque si a ustedes no les dicen eso, probablemente no podamos aplicar eso de que un mol son 22,4 litros. ¿Y cuántas partículas son un mol? Ya me lo han dicho. 6,023 por 10 elevado a 23. Muy bien. 6,02. Excelente. Y ahora, entonces, nosotros lo relacionamos con el número de abogadro. Todo esto es lo que tenemos que saber para la prueba. Y además, vamos a poner aquí que los moles nos van a permitir determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces, con toda esta lluvia de ideas que ustedes me dieron, nosotros construimos, ¿cierto? Este árbol, ya, que tiene que ver, muy parecido, ¿cierto? Este es un mapa conceptual, pero ustedes van a estudiar y van a decir, ah, todos estos conceptos yo los tengo que manejar. Y recuerden que la materia se rige a través de las leyes ponderales. Ya, que no se nos queden afuera nuestras amigas. ¿Ok? Muy bien, Ignacio. Justo estábamos conectados. Ahí están las leyes ponderales. Ya, chiquillos, recuerden que les voy a subir esto a la plataforma de Classroom para que el que no alcanzó a tomar apuntes y, obviamente, teniendo en consideración el tiempo de nuestra clase, que ya nos quedan 15 minutos, podamos seguir avanzando ya en nuestra actividad central, que es responder algunas preguntas que yo traje para ustedes el día de hoy. Ya, así que felicitaciones a todos por la participación, porque esto que yo acabo de plasmar aquí es todas las ideas que su cabecita tiene, pero que yo les ayudo a interconectar, porque recuerden que todos los saberes tienen que estar concatenados. ¿Ya? Así el proceso es mucho más enriquecedor. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Puedo cambiar de diapo? ¿Sí? Sí, profesor. Mayra, Mayra, creo que la subí más tarde. Revísela de nuevo. Ahora debías estar disponible en la clase pasada. ¿Ya? La subí, creo que el... No me acuerdo, parece que el martes, Mayra. Me había percatado eso, que no había subido la diapo. ¿Ya? Así que está ahí. Revísela de todas formas y me avisa. Voy a cambiar entonces. Y para esto les traigo una estrategia. Yo sé que nosotros estamos muy acostumbrados, y nosotros también como profes a veces también traemos en eso, en que nuestras pruebas son alternativas, ¿cierto? En webclass, ¿cierto? Nosotros vamos escogiendo, o un verdadero y falso. Ya hay siempre muy poquitas preguntas de desarrollo, al menos por mi parte. Por eso quise que hicieran un trabajo donde ustedes se pudieran explayar de mejor forma. Pero recuerden que el que sean preguntas de selección múltiple o de alternativa única, no aparece nada para el primero A. Ya, voy a revisar Mayra terminando la clase. Gracias. La clase 32 creo que la subí, no creo estar tan mal, pero igual voy a revisar Mayra. Muchas gracias por su acotación. Entonces, yo sé que ustedes dicen, ah, preguntas de selección múltiple o de alternativa de selección única. Es como, ah, ¿cuál es esta? ¿Es esta? ¿No es esta? Puede que sea esta. Pero no siempre lo tenemos que ligar, chiquillos, a que es poco menos que una suerte de ping-pong o de cachipún. Este, 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 este. Me voy por esta. No. Recuerden que todas las respuestas que ustedes dan tienen una fundamentación teórica. ¿Y de dónde viene esa fundamentación teórica? De todos los conceptos que ustedes están aprendiendo durante todas las clases. O sea, yo no puedo responder algo porque, ah, yo creo. No, la respuesta está en lo que ustedes tienen en su cabecita. Una vez que ustedes internalizan ese concepto y que se dan cuenta de que, ah, la profe habló de los moles, claro, porque los moles son la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia es distinta para todos porque va a depender de la masa molar. Aunque los dos tengan un kilo, su masa molar va a ser distinta. Ah, lo entendí. Mi cabeza hizo sinapsis y mis neuronas, ¡pium! conectaron. Cuando eso ocurre, ustedes ya están preparados para ejercitar. ¿Para qué, por ejemplo? Para hacer el trabajo que entregaron la semana pasada. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cerebralmente. No solamente se acostumbren a que, ah, es una alternativa. No importa, acá, ¡chipum! Esta es. No. No es así. ¿Ya? Así que van a recurrir a su cabecita. Entonces, una vez que yo logro tener estas tres habilidades de reconocer cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? Luego de, ¿cómo se dice? De relacionarla con un concepto y después de aplicarla en un ejercicio, estoy preparada y preparado, ¿para qué? Para enfrentar cualquier evaluación. ¿De química ahora o de química después? Me lo van a preguntar después en la prueba. ¿La admisión a la universidad? Sí. Porque esta materia entra en la prueba de ciencias de la admisión a la universidad. Pero ustedes ya lo van a tener claro. Bueno, entonces para eso traje unas preguntas. Pregunta número uno, como ya estamos preparados y entendemos que nuestra cabecita tiene que funcionar, yo les pregunto, chiquillos, ¿qué mide un mol? Alternativa A, la masa de moléculas. Alternativa B, la cantidad de materia. Alternativa C, la masa molar. Alternativa D, el volumen. Y alternativa E, el peso. ¿Van participando a través del chat o activan su micrófono? ¡Maxi! ¡Bienvenido! Ya, aquí me dijeron una alternativa. ¿Quién más? ¿Cristal, me había dicho la B, entonces? Aquí me llegaron. Ya. Cristal B, me dicen. Tata B, Mayra B, Juan Pablo B. Hay una inclinación. Renato también dice la B. Y, chiquillos, pero no dije recién yo que los moles eran la cantidad de sustancia. ¿Por qué ustedes me hablan de cantidad de materia? A ver, explíquenme. ¿Por qué se integraron por la B? A ver, aquí me llegó una respuesta. Ya, algunos pensaron que era la A. Muy bien. Vamos a... Están efectivamente en lo correcto cuando me dicen que es la letra B. Recuerden que les pueden hablar de materia o de sustancia y se están refiriendo a lo mismo. Ya, así que si yo lo hago a dudar es solamente para que ustedes digan no, son palabras sinónimas. Materia o sustancia estamos hablando de la composición que tenemos de algún elemento o compuesto en específico. ¿Por qué no es la letra A o la letra C? Porque recuerden que la masa de las moléculas es la masa en sí, lo que nosotros medimos en gramos. Y los moles se miden en mol. Gramos. Gramos, espérenme. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser la masa molar? Porque recuerden que esto es un dato de la tabla periódica y se mide en gramos por mol. ¿Cuántos gramos tiene un mol de sustancia? ¿Ya? Entonces, alternativa correcta. Gramón había puesto I. Alternativa correcta, letra B. Estrellitas para todos los que respondieran. ¿Para bien o para mal? Para todos estrellitas. Pregunta número dos. El subíndice estequiométrico en un compuesto indica alternativa A, el número de moléculas, alternativa B, la cantidad de masa, alternativa C, el volumen molar, alternativa D, el número de átomos y alternativa E, la masa molar. Ya, muy bien, Maite. ¿Quién más? Vamos, vamos, todos participando. Muy bien, Anaís. Excelente, Juan Pablo, Cristal. ¿Quién más está ahí? La Cata. Vamos, vamos. Muy bien, Daniel. ¿Quién más? Ignacio, Mayra, excelente. Retroalimentamos. Ojo con esto, que yo creo que algunos se pueden confundir. La respuesta correcta sería la letra D, porque es el número de átomos. Recuerden que el subíndice, ¿es el número grande o el número pequeño? ¿El pequeño? El pequeñito. Entonces, cuando hablamos de pequeñito, es el número de átomos. Ojo, ¿por qué se confunden? Me pasó lo mismo hoy día en la mañana. Porque dice subíndice estequiométrico. Le pueden poner el apellido estequiométrico, pero no están hablando de coeficiente. Cuando hablamos de coeficiente, es el número grande y ahí sería la alternativa A. ¿Ya? Si fuese el coeficiente estequiométrico. Pero como hablan de subíndice, ya se refiere a la cantidad de átomos. ¿Sí? Continuamos entonces. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes notaciones indica que se trata de una sustancia disuelta en agua? Aquí, a ver cómo están los contenidos pasados. ¿Quién se acuerda? Vamos, vamos. Ahí empiezan a llegar las respuestas. Vamos, Marlon, Cristal, Abosmilla. ¿Quién más? Están poquitos, están medios rugosos en esta. Muy bien, Mayra. Marilu, bienvenida. Excelente. Entonces, vamos a retroalimentar. ¿Por qué ustedes me dicen que es la letra A? Si ahí no dice agua, dice AC. Y el agua en el estado líquido. Aguoso. Ah, se acordaban que AC significaba que estaba en estado acuoso. Cada vez que hablemos de un estado acuoso, es porque la sustancia está en presencia de agua, disuelta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo cualquier mezcla que tiene compuesta, compuesto un poquito de agua, es porque está en estado acuoso. O como nosotros lo conocemos vulgarmente, como que está diluido, ya como que le echamos más agua, lo estamos diluyendo, sí, está en presencia de estado acuoso. ¿Qué significaba la letra G entre paréntesis? ¿Qué significaba la letra G esto? Acuoso. Muy bien. ¿Y la L o la L? Líquido. ¿Y la S? Sólido. Muy bien. Entonces, no solamente vamos a tener... No, recuerde, Daniel, y para todos los compañeros que aquí cuando hablamos de G entre paréntesis, cuando lo tenemos en una reacción química o en un compuesto, significa que el estado de ese compuesto es estado gaseoso o estado líquido o en una solución acuosa. ¿Ya? Vamos entonces, rápidamente. Pero muy bien, ¿Ve? Que así todos vamos aprendiendo. Aquí esta pregunta se me repite. Ahora sí, pregunta cinco. En una reacción química, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos? ¿Se rompen los enlaces? ¿Los átomos se reordenan? ¿Se forman nuevos enlaces? ¿Se intercambia energía con el medio en el que ocurre? ¿O todas las anteriores? ¿Qué dice el primero A y el primero C? A ver. Maxi, excelente. Ignacio, muy bien. Daniel, Cristal, Maite, Cata, muy bien. ¿Y por qué son todas las anteriores? Muy bien, Marilú. ¿Por qué son todas las anteriores? ¿Por qué no puede ser solamente que los átomos se reordenen, chiquillos? ¿Que cambian de posición, mamá? Porque también se rompen los enlaces y se forman nuevos. Muy bien, porque para que se reordenen, sí o sí, tienen que romperse los enlaces. Y cuando se reordenan, se forman nuevos. Excelente, Maite, me dice, porque todo lo que se nombra es lo que ocurre en ese proceso. Muy bien, chiquillos. Entonces, eso se me repite. Ahora sí, cuando se tiene una reacción química, las moléculas, ahí puse el monito arriba, no lo tiré para atrás, las moléculas que se encuentran en el lado derecho se llaman reactantes, reactivos, sustancias, productos o coeficientes. Productos. Ya, a ver, ¿quién más? Productos, ¿cierto? Ya no lo dudamos, ustedes lo tienen clarísimo. Quien está al lado derecho de la reacción siempre van a ser los productos y los que están al lado izquierdo son los reactantes. ¿Por qué estoy retroalimentando, chiquillos, esto? Porque recuerden que mañana en la prueba yo puedo preguntar todo lo que hemos visto. No necesariamente tienen que tener, ah, la profe va a preguntar de puros moles, ¿no? Porque para saber de moles tengo que saber de masa y para saber de masa tengo que saber leyes ponderales y para saber leyes ponderales tengo que saber los tipos de reacciones y para saber los tipos de reacciones me voy a ¿qué es una reacción química? No se preocupe, Sofí, sí me di cuenta que está con internet estable. ¿Ya? No se preocupe. Entonces, productos, letra D. Vamos aquí, él se me repitió, ya, vamos con esto. Para calcular la cantidad de partículas presentes en una sustancia, ¿qué determinamos primero? ¿La cantidad de partículas? ¿Quién tenía que ver con la cantidad de partículas? Muy bien, determinamos los moles. Y después de determinar los moles, ¿con quién lo relacionamos? Muy bien, Maite, ¿con quién relacionamos esa cantidad de moles? El número de abogados. Excelente, vamos a ponerle con nuestra simbología, número de abogadro. Excelente, muy bien. Ahora, el reactivo, ta, 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 es aquel que condiciona la formación de producto. ¿Qué reactivo es ese? Acuérdense que hay dos. ¿Quién es el que condiciona la formación de producto? Muy bien, Cata, excelente. El reactivo limitante. Muy bien, la compañera. Recuerden que si se acaba, ya no tengo más formación de producto. Abajo, las condiciones normales de presión y temperatura o las CNPT corresponden a... Muy bien, Maite y Marilú, excelente. ¿A qué corresponden las condiciones normales de presión y temperatura? ¿A la atmósfera? ¿Una atmósfera de qué? Depresión, acuérdense que su apellido es atmósfera, pero representan a la variable presión. ¿Y cuántos Celsius? Muy bien, Ignacio. Y cero grados Celsius de temperatura. Muy bien, K, excelente. Ven, despertaron, chiquillos. Muy bien. Y ahora, entonces, les dejo para que ustedes refuercen calcular los moles, ¿cierto? Ustedes saben convertir esos moles a volumen, ¿ya? Básicamente, es el tipo de ejercicio que resolvieron ustedes en la guía o en el trabajo que entregaron el día, el lunes 25 pasado, ¿ya? Entonces, chiquillos, tengo una pregunta para terminar con esta clase, para dejarlos pensando. Fíjense, un fabricante de bicicletas dispone de 5.350 ruedas, 3.023 marcos y 2.655 manubrios. ¿Cuántas bicicletas puede fabricar con estas partes? ¿Por qué la profe está hablando de bicicletas y la clase de química? Vamos, vamos, a ver, ¿cómo haríamos este ejercicio? ¿Alguien se arriesga a decir alguna alternativa? ¿Con qué lo asocian aquí? ¿Y por qué me dicen que es la letra B? Ya, tiene que ver con lógica, muy bien. Porque es por la cantidad de manubrios, en este caso, la cantidad de manubrios, chiquillos, ¿en quién se convertiría en nuestro reactivo en exceso o en nuestro reactivo limitante? ¿Limitante? Limitante, porque yo podría tener 10.000 ruedas, pero si yo sé que por cada bicicleta ocupo dos ruedas, ¿cierto? Voy a tener que ver que los manubrios me alcancen para esas ruedas, ¿ya? Las otras partes sobran, ¿y las que sobran, Cata, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas partes que sobran? Escríbame ahí cómo se llaman. ¿Limitante en exceso? Reactivo en exceso, muy bien, chiquillos. Entonces, aquí, otro ejercicio para que puedan seguir trabajando, recuerden que siempre van a tener oportunidad ya de trabajar. Muy bien, Marilu, muy bien, Maite, excelente la participación. Recordar entonces que mañana es la prueba de química desde las 14 horas hasta las 23.59 y junto a ello que todo el material pedagógico está disponible en Classroom, voy a revisar, Mayra, lo que me dice que no está la clase pasada para obviamente adjuntarla, las clases grabadas en el canal de YouTube y cualquier duda, pregunta, consulta a mi correo electrónico. La subo ahora, la subo ahora, 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 Juan Pablo, ¿ya? Para que puedan tomar sus apuntes y todo. Vamos a mantener, voy a dejar de compartir, voy a...